¡Hola lectores! Hoy os traigo un vídeo muy especial, muy breve, respondiendo a la nominación de Pedro de El Búe Entre Libros, os dejo su canal por aquí arriba, que ha asumido el desafío de crear una historia a través de títulos de libros. Pedro lo ha subido esta misma mañana, os estoy hablando a las 11 y cuarto, pero es que he visto el vídeo, me ha encantado. He empezado a trabajar en la historia, con los pocos libros que tengo aquí, porque toda mi biblioteca aún la tengo en España, y bueno, ya lo tengo grabado, editado, ya lo tengo todo hecho, por lo tanto, me he dicho, pues súbelo el mismo día que Pedro. La verdad es que me lo he pasado muy bien, al principio me parecía imposible hacerlo, pero poco a poco he ido juntando títulos y se ha ido creando dentro de mí una historia. Os cuento un poco de qué va, se trata del retorno de un hombre que se llama Señor Chips a Nueva York, después de haber asistido a la boda de la mujer a la que siempre he amado, que es Emma Bunkle. Emma se ha casado en Lyon con un hombre que se llama Martin Guerre, y antes de que el señor Chips volviera a los Estados Unidos con el corazón roto, le entrega un libro, un diario, que el señor Chips lee en el tren nocturno de llegada a Nueva York, y leyendo este diario entiende que Emma no tenía más remedio que aceptar esta propuesta de matrimonio por sus circunstancias. Esta es un poco la historia, pero la gracia es que está completamente creada a través de títulos de diferentes libros. La mayoría de libros que tengo pendientísimos, porque los tengo aquí, la mayoría de libros que tengo leídos los tengo aún en España, y no os puedo ir a recoger, pues, por el contexto. Espero que lo disfrutéis y que todos os animéis, tengáis canal de YouTube o no, hacerlo, porque la verdad es que cuando Pedro me ha nominado lo primero que he pensado es, es posible que yo haga una cosa así, pero es muy divertido. Así que quedáis todos nominados, pero a mí me gustaría que lo hiciera especialmente el canal de Cumbres Clásicas, Olga de la Hormiguita Lectora y Adrián de Victorian Spirit, sin ningún compromiso, pero en serio que es muy divertido. Bienvenidos a Trotalibros. Bienvenido a casa. El 10 de diciembre, en Grand Central Station, me senté y lloré. En el tren nocturno, volviendo de una boda en Lyon, había leído el libro de la señorita Bankel. Al principio éramos extraños en un tren, pero pronto la vida privada de la mujer, de Martin Ger, me mostró la sustancia del mal. El amor en los tiempos del cólera, la medida de nuestros días, la gramática de los nombres propios, las cosas que perdimos en el fuego. En definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? La historia inmortal de Emma me llevaba hacia rutas salvajes, al este del Edén, buscando atrapar la liebre de un corazón tan blanco, la incierta gloria de las ilusiones perdidas, los años de soledad, los demonios de su ardiente secreto. Esa noche fantástica fue el invierno de mi desazón y el libro de la señorita Bankel, el sueño de una noche de verano. Al fin vi a Emma como lo que era, una chica en invierno entre gigantes de hielo, entre almas muertas. Sí, a años luz de la mujer de blanco, en Grand Central Station, me senté y lloré. Suave es la noche de toda una vida entre actos. Espero que sean una bendición las bodas de sangre, pero el viento de la noche me trae tus ojos azules en el último encuentro. La engañada me dijo, adiós Mr. Chips, como dos amigos hermosos y malditos. Buenos días, tristeza. Gracias. 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 Gracias.